Para esta canción nuestra guitarra tiene que estar afinada medio tono abajo de la afinación estándar, es decir, sexta cuerda, quinta cuerda, cuarta cuerda, tercera, segunda, primera. El ritmo que vamos a utilizar solamente en el intro va a ser el siguiente. Pa, 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 pa. Los primeros dos rasgueos hacia debajo, pa, 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 y el tercero hacia arriba. El primer acorde que vamos a utilizar es un power chord en do, que sería el primer dedo en el cuarto traste, quinta cuerda, tercer dedo, sexto traste, cuarta cuerda, y meñique debajo del tercer dedo. Aquí vamos a hacer dos rasgueos en corchea con palm mute, es decir, esta parte en el puente de la guitarra para apagar el sonido que venga de las cuerdas. Es diferente tocar al aire que con palm mute. Van a hacer dos rasgueos en corchea y después vamos a utilizar el patrón de rasgueo que les acabo de enseñar. Este va a ser el patrón. Va a ser una vuelta de esto por acorde. El siguiente acorde sería trasladando nuestros dedos dos trastes hacia abajo, es decir, si bemol, igual en power chord, y vamos a utilizar el mismo patrón. Después vamos a pasar a mi bemol, que sería primer dedo, segundo traste, quinta cuerda, y segundo dedo, segundo traste, cuarta cuerda, solamente rasgueando las cuerdas seis, cinco y cuatro. Mismo rasgueo, pero el último rasgueo hacia arriba vamos a cambiar al siguiente acorde. Y el siguiente acorde sería solamente pasando estos mismos dedos de mi bemol una cuerda hacia abajo y ya estamos en la bemol. Y aquí solamente vamos a rasguear las cuerdas cinco, cuatro y tres con el mismo patrón y después repetiríamos estos cuatro acordes una vez más, que sería algo así. Y vamos a terminar en mi bemol de esta forma. Vamos a añadir un rasgueo hacia abajo, hacia arriba, y terminamos con un mi bemol. De aquí pasaríamos a la estrofa. Después pasaríamos a la estrofa. Los acordes que utilizamos en el intro van a ser exactamente los mismos a los que vamos a utilizar en toda la canción, solamente vamos a cambiar el patrón rítmico. Entonces empezaríamos de nuevo la estrofa en nuestro acorde de Do y el patrón que utilizaríamos en esta primera parte de la estrofa sería dos corcheas negra con palm mute con nuestra mano derecha o izquierda, así son solos. Sería algo así. Pa, 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 pa. Ok, entonces haríamos una vuelta con este patrón rítmico, algo así. Do, si bemol, mi bemol, la bemol. Haríamos otra repetición de los primeros dos. Si bemol. Y acabaríamos esta primera vuelta de la estrofa con un rasgueo al aire en mi bemol y después tapándolo inmediatamente con los otros dos dedos. Y hacer rasgueos sin realmente poner presión en algún lado, solamente así. Repetiríamos de nuevo todo esto una vez más. Y aquí viene la segunda parte de la estrofa que es algo así. Aquí nuestro rasgueo va a ser en corcheas. Ese primer compás va a ser solamente en corcheas. Después pasaríamos a mi bemol y haríamos un patrón así. Va de nuevo. Pa, 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 pa. Empezaríamos en mi bemol. Pa, pa. Solamente dos rasgueos y pasar a la bemol con los siguientes rasgueos. Pa, 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 pa. Y de aquí pasaríamos al coro. Cabe mencionar que este rasgueo que van a ver a continuación es como se tocó en la versión acústica de estudio. Sin embargo ustedes pueden acoplar cualquier rasgueo que les guste más y no hay ningún problema. Vamos a ir por partes. El primer compás sería algo así. Que sería tres rasgueos en nuestro primer acorde que es do. Después un rasgueo sin presión. Tres rasgueos más en la bemol. Y terminaríamos el primer compás con mi bemol. Y lo seguiríamos tocando al principio del segundo compás que sería algo así. Que serían tres rasgueos más en mi bemol. Un rasgueo sin presión y terminaríamos con cuatro rasgueos en la bemol. Y justamente cuando se termine ese último rasgueo lo paramos con nuestra mano. Estos primeros dos compases son algo así. Después pasaríamos de nuevo a do. Y el rasgueo de este compás sería pura corchea. Tres corcheas y silencio de corchea. El siguiente compás sería algo así. Que sería algo muy parecido al tercer compás. La primera parte con mi bemol va a ser dos corcheas negra. La primera corchea sin presión. Siguiente corchea y negra con mi bemol. Y después vamos a hacer la bemol. Que serían un rasgueo sin presión y tres rasgueos con la bemol. ¿Ok? Algo así. Después pasaríamos a repetir este círculo con el rasgueo que empezamos desde el principio. Solamente que con el primer rasgueo vamos a hacerlo sin presión. ¿Ok? Que sería exactamente lo mismo solamente que con el primer rasgueo sin presión. Repetimos de nuevo esta parte con corcheas. Silencio. Y para terminar vamos a hacer un rasgueo en mi bemol. Muy corto. Y después en la bemol. ¿Ok? ¿Ok? En el puente vamos a hacer dos vueltas de nuestros cuatro bonitos acordes. Que son estos. En blanca. Es decir, dos tiempos por compás. Repetimos una vez más. Y para terminar este puente vamos a utilizar el precoro que utilizamos en las estrofas. Que es algo así. Y así pasaríamos al último coro de la canción. Para terminar la canción es simplemente convertir nuestro power chord de do a un acorde de do menor. Que es solamente el primer dedo en vez de solamente estar en la quinta cuerda. La volvemos cejilla. Es decir, durante todo el traste de la quinta cuerda hacia abajo. Y vamos a añadir nuestro segundo dedo en el quinto traste segunda cuerda. Y tocamos desde la quinta a la primera. ¡Gracias!